Por eso, mi compromiso es con el pueblo. Si salgo elegido presidente, no va a ser por Tiamaría, no va a ser por los dueños de Tiamaría, sino por los electores de La Curva, por los electores de Islaico, Cachacra, Matarani, etc. Por lo tanto, nosotros vamos a reducir los conflictos sociales. Vamos a derrotar a los conflictos sociales a través del diálogo. Y haremos valer la licencia social. Las inversiones mineras tendrán la obligación de dialogar con la población para que puedan hacerse realidad. Y donde está el gobierno nacional y popular? Y donde está el gobierno nacional y popular? Ya, paren de hacer maldad, por ser la autoridad. Nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Nuestra misión se acentúa, la división continúa. Son como una grúa, todos lo controlan, todo se evalúa. Si lo licúas, no saldrá nada importante. No es edificante ver cómo son de recalcitrantes normalmente. La vestimenta prende la mecha. Llevo trenzas, ropa ancha, sopecha y pa' la derecha. No importa si eres mujer o macho, no existe brecha. Depende la fecha, te tienen que quitar la cosecha. Y es que ya, ya, ya no respetan ni a la señora. Si no colaboras, la solución es devastadora. ¿Quién los para? No existe una respuesta hasta ahora. Matraquero aflora, perpetradora que los perfora. Se ponen feo, van y se lanzan para el rodeo. Y no llevan video, echándose plomo con todos los reos. Ya basta y respeten a los ciudadanos. Si seres humanos y ustedes tratan como gusanos. Ya, paren de hacer maldad. Por ser la autoridad.